Visión Producciones presenta Marino al Sol Una novela de Marcelo Amorosi Marino al Sol Protagonizada por Catalina Schmal Marina Vilardelo Alessandra Guaitomo Susa Salas Marisa Ticera Gabriel Villarreal Leandro Sánchez Julián Vásquez Rodrigo Andrine Andrés Cuatrín Y la actuación de Kevin Pessoa como Marino Relator, quien les habla Carlos Esteban Fernández Marino al Sol Prepárate para disfrutar La imaginación Que nos tocan suavemente Que atraviesan nuestra voz Música original Cortando el aire Interpretado por Acelen Terencio Una y otra vez Cortando el aire Cara Roja Reunió a su gente Para pedirle que le busquen al gurí La orden es que tienen que encontrarlo ¿Y por qué tenemos que encontrarlo, jefe? Ustedes no están para preguntar Ustedes están para trabajar ¿Por dónde empezamos a buscar, jefe? Se van a tener que dividir ¿El joven Jairo va con nosotros? El joven Jairo no va a ninguna parte Serena, vos tampoco Este es un trabajo para los hombres ¿Y cómo van a hacer para buscarlo Si no sabemos cómo es? Hizo un dibujo de su rostro Es este Jairo Que se incorporaba en ese momento A la reunión Se acercó Y vio el dibujo del niño ¿Qué pasa con ese gurí? Yo lo conozco Estuve con él Va hacia Mateo Medina ¿Estuviste con él? Sí Me quiso robar el conejo La noche había llegado rápidamente Para Marino y Rebeca Que se divirtieron jugando Entre los árboles a las escondidas Ellos dos fueron la envidia De las aves que aleteaban entre las ramas Y así como la noche llegó rápido La mañana también se apresuró ¿Qué hubo pasado hoy? ¿Sabes qué quiero Rebeca? La gata se subió a su pecho Para escucharlo atentamente Ojalá pueda encontrar un caballo Acá en el campo Tiene que haber un montón Algún día voy a cumplir mi sueño Pilar volvía de entregar la ropa A doña Matilde La costurera del lugar Caminaba rápido por miedo A que los vecinos Le preguntasen por su hijo Señora Disculpe ¿Sí? Dígame Cuando giró Se encontró con el rostro de una mujer Con barba prominente ¿Se encuentra bien? No Estoy muy mareada Necesito llegar al circo Mi casa está aquí a unos metros Venga hasta que se sienta mejor No No se moleste Se me ha bajado la presión Debe ser porque no he comido hoy Pero mujer Venga a mi casa Le preparo algo Y se queda hasta que se le pase De verdad No 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 quiero molestar Ayúdeme a sentarme aquí nomás No es molestia Vamos Yo le ayudo Préndase de mi brazo Gracias ¿Hola? Ramona Pásame con mamá Sí señor Osvaldo Es urgente Llámale allá Señor Alberta El señor Osvaldo está en el teléfono Osvaldo ¿Ya se arrepintió? ¿Hola? Mamá Tenés que venir urgente a Buenos Aires ¿A Buenos Aires? ¿Para qué? Me asaltaron Me robaron todo Gracias por la leche ¿Al pan lo hace usted? ¿Sí? Es muy rico Gracias ¿Su marido está trabajando? Mi marido No sé ¿Vive sola? ¿Y quiere otra taza de leche? Bueno Gracias Igual ya me siento mejor ¿A usted qué le pasa mujer? Se ve una pena muy grande en su mirada Aparte de ser la atracción en los circos como mujer barbuda Sé leer las líneas de la mano Me dan mucho miedo esas cosas Yo creo mucho en Dios ¿Yo también? Estoy segura que él me dio el don para ayudar a la gente Pilar La miró un instante Pensativa Y la extendió la mano ¡Ay mujer! Tenés que huir urgente del lado de tu marido Has perdido un hijo que no salió de tu vientre Pero él va a estar bien Aunque... Ya está No quiero saber más Andate de esta casa Tu marido no tiene que encontrarte ¿Quién es? Yo, cara roja ¡Alberta! ¡Alberta! Solo vengo a decirte una cosa Tengo que viajar unos días a Buenos Aires ¿Y qué hago con el gurí entonces? ¿Podés tenerlo en el circo hasta que yo venga? ¡Sí, claro! Bueno Aquí yo dejo parte de la plata Gracias Cara roja Ay, perdón Yo me estoy yendo Nos vemos en unos días Adiós Adiós, Alberta ¿Algún problema? No, no Alberta vino a decirme que se va unos días a Buenos Aires ¿Esta mujer Tiene algo que ver con el gurí que mandó a buscar? No, no Vamos, cara roja No soy tonta Por favor, guarda el secreto A ese gurí Hay que hacerlo pasar por el sobrino de esa mujer que se acaba de ir Es una historia larga Tengo tiempo Un grupo de hombres se fue a buscar al gurí Otro grupo se quedó Decíles que comiencen a desarmar Nos vamos a Mateo Medina Bueno Más tarde quiero que me cuentes esa historia Y esa es la historia, Gladys Terrible Dejá a tu hijo libre Él va a estar bien en el mundo Y no cerca de tu marido Pero lo necesito Es mi hijo Él va a volver a vos Ojalá Andate hoy Antes de que él llegue Yo te ayudo En la entrada de Camponiño Está la casa de una tía Que falleció el año pasado Y tengo las llaves Ahí no te va a encontrar Él está perdido Y seguro perdido por el alcohol Junta tu ropa Vamos Ya está de noche Y estoy cansado de caminar, Rebeca Dios, hoy tengo que robar manzanas Del árbol de una casa Para poder comer Yo sé que es pecado ¿Me perdonás? La luz de los árboles Se metió entre las hojas E iluminó el rostro del pequeño La respuesta Estaba dada Gracias, Dios Algo Entre aquellos árboles Le llamó la atención Eran unas cuantas luces amarillas Mira, Rebeca Seguro esta es la ruta Vamos hasta allá Y cuando pase un auto Le pedimos que nos lleve a casa Vos confía en mí Yo sé mucho de esto En realidad No sabía nada Solo trataba de darle confianza A su mascota Confianza que él necesitaba A medida que se iban acercando Notaron que En nada se parecía A una ruta Allí Había dos camiones Cuatro jaulas Tres casillas Y una de ellas Con la ventana abierta Marino y Rebeca Se acercaron en silencio Y vieron que dentro De la casilla Había un hombre Y una mujer sentados A una mesa El hombre tenía Una gran cicatriz Y una mancha Roja En su rostro Así que esa es la historia Tiene que encontrar ese gurí Sí o sí La verdad Que es un muy buen negocio Ah, sí Y como esta mujer se fue Cuando lo encuentre Tengo que tenerlo encerrado aquí Hasta que ella regrese Serena De espaldas A la ventana Levantó el dibujo Que había hecho Cara roja Y lo llevó A la altura De sus ojos ¿Este es el gurí? Sí, ese es el gurí Que nos va a hacer ricos Ese es el hijo De José Elizondo Marino Vio el dibujo Y en él Reconoció Su propio rostro José Elizondo es mi papá Y el de Tibojo soy yo Vamos a acármeme acá ¿Qué fue eso? Hasta aquí llegamos No te pierdas El próximo capítulo de Marino al sol En siete días Y en esta misma frecuencia Continuamos Con el programa Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire Una y otra vez Cortando el aire No te pierdas Gracias.